El entrenador español de 47 años, Félix Sánchez Vaz, quien dirigió a la selección de Qatar en el Mundial 2002, es el nuevo timonel de la selección ecuatoriana de fútbol. La Federación Ecuatoriana dio el anuncio en las redes sociales, esto tras haberse caído la negociación con el Tigre Gareca, exdirector técnico de la selección peruana de fútbol.